Marcos capítulo 14 como ya saben vamos a poner de pie mientras que leemos la palabra de Dios Marcos 14 versículo 1 dice dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para que se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura más una palabra de oración mientras que nosotros seguimos en buscando y encontrando la voluntad de Dios en nuestras vidas oremos padre santo gracias te damos por este momento que tenemos para escuchar tu palabra señor bendícenos te pido gracias por ese gran privilegio ser llamados tus hijos te pido por nuestra iglesia en esta tarde bendícenos te pido en tu nombre precioso que te pedimos amén pueden tomar las 100 hermanos también ahora buscando la voluntad de Dios hermanos el mundo en día está en búsqueda de entendimiento en esta pandemia que estamos hay muchas preguntas cómo puede suceder algo como esto de algunas iglesias oímos que Dios quiere darme todo lo que yo quiero y luego la pregunta es y la pandemia cómo funciona la pandemia con la teología que Dios me da todas las bendiciones en nuestro pensamiento hablando de lo que es este mundo cómo se casan las dos ideas hay muchas preguntas hoy en día hermanos Michael Moore es de uno de los hombres más impíos en la tierra él dijo eso en esta semana pasada esta pandemia es una advertencia suave del planeta antes de vengarse de la humanidad él está refiriendo al planeta como si fuera algo humano hay un dios que ve hay un dios que está en control y lo debemos entender que es el dios que están ahora permitiendo lo que está pasando hoy en día vivimos en terror mientras que la ciencia dice sólo salen de la casa por lo más esencial uno llega a walmart y está pegado muy cerca en filas para entrar y vemos eso como es algo esencial pero a la misma vez prohibidos adorar a dios en la iglesia con un buen plan seguro para cuidar a los hermanos el problema es que muchos cristianos escuchan y confían en la ciencia de este mundo en vez de la palabra de dios hermanos la iglesia es esencial ahora no estoy diciendo que debemos descuidarnos no estoy diciendo que debemos entrar como queramos yo sí sé debemos tener un buen plan y si lo tenemos aquí en nuestra iglesia pero hermanos vemos que es algo que debemos entender dios debe ser en primer lugar en nuestras vidas hermanos este no di no estoy diciendo que debemos descuidarnos la vida hermano cristiana que es la vida cristiana pues número uno es aceptar a cristo mejor decisión de la vida los pecados perdonados estar bien con dios el creador el quien nos da la vida hoy en día la esperanza del cielo la vida nueva que encontramos en cristo jesús y ahora llegamos al tema de la voluntad de dios una de preguntas más grandes que tenemos en nuestras en nuestras iglesias hoy en día cómo es que yo puedo encontrar la voluntad de dios en mi vida hablando precisamente e individualmente cuando pensamos en esa pregunta cómo es eso vemos hermanos que la biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces por eso esta tarde hermano quiero hablar de la voluntad de dios la de mi vida como la de su vida en ese día primera cosa hermanos vemos en esta historia una historia de una mujer que su allí llegando y no hizo algo que costó mucho ella quebró su alabastro y luego ungió los pies del señor jesucristo primera cosa que quiero que veamos es hacer lo que puede por eso hablando hermanos de encontrar la voluntad de dios en su vida vemos en versículo 8 que ella hacía lo que podía hacer por primera cosa que queremos hermanos esta tarde para encontrar la voluntad de dios es hacer lo que puede hacer lo que puede hermanos ella puso al lado su dignidad su dignidad versículo 13 versículo 3 dice dice la palabra de dios pero estando él en betania en casa de simón el leproso dice ahí vino una mujer con un vaso y luego dice quebrando quebrando el vaso del alabastro se lo derramó sobre su cabeza vemos que él ahora está dando ahora ella puso al lado su dignidad ella se humilló a sí mismo vemos en otra historia la mujer que derramó a sus pies y con sus cabellos lavaba sus pies vemos hermanos que hay que poner al lado la dignidad muchas veces decimos a dios dios yo te quiero servir pero yo te digo como señor yo quiero seguir a ti pero yo le digo la forma en que te quiero seguir primera cosa que pone al lado la dignidad hacer lo que él quiere en nuestras vidas vemos hermanos ella ahora está allí y faltando esa actitud hoy en día queremos una oficina un escritorio queremos una posición y no queremos servir a dios como un esclavo a él vemos que fue de su propia voluntad en esta historia nadie le obligó nadie dijo ahora es tiempo traer tu alabastro y ponerlo ahí en servicio a dios no vemos que alguien le obligó ni alguien le pidió sino de ella misma salió hermano cuando hablamos de la voluntad propia es lo que es necesario para poder encontrar la voluntad de dios porque si no está involucrada su propia voluntad nunca va a encontrar la voluntad de dios por eso vemos que ella ahora está poniendo a su lado su dignidad vemos también que ella involucró lo mejor que pudo algo importante lo mejor cuántas veces queremos darle lo peor cuántas veces queremos darle lo menos pues pastor cuánto necesito cuánto debo en vez de cuánto puedo muchas veces decimos señor que es el mínimo pues en la mañana domingo para que volvamos ahora en la tarde a las 5 porque estamos ahora como fanáticos en los miércoles como seguimos en los grupos de crecimiento queremos hacer lo mínimo pero vemos que ella hizo lo mejor que podía perfume de gran presión es el único vaso que ella tenía no hubo dos para cada persona sino para esa persona una un solo uso abierto no había manera para volver a cerrar esa cantidad pues fue todo para él vemos hermano que fue para su sepultura ella lo dio a su señor y la sepultura de su señor tuvo prioridad en su vida vemos la actitud de ella llegando con ese alabastro pensando en cristo sabiendo que iba a dar su vida por nosotros y ella está dispuesta a ofrecer todo y lo mejor que tenía algo que no podía volver a dar hermanos cuando hablamos de nuestra vida tenemos una sola vida no la podemos dar en dos partes le damos al señor o lo usamos en otro lado tenemos una sola es lo que está simbolizando ese alabastro una sola oportunidad y nada más es la vida que nosotros tenemos por eso necesitamos ese servicio puso al lado involucrar lo que podía y luego produjo la crítica siempre me impresiona cuántas veces la gente critica vemos ahí en versículo 4 hubo algunos que se enojaron ¿cómo es que se enojaron? no era de ellos no les costó nada pero son ellos que ahora están enojados con ella ella haciendo algo bien y ellos en contra de ella vemos hermanos que cuando uno empieza a servir a Dios va a producir también el enojo en algunos la crítica siempre murmuran los que no están involucrados cuando alguien está enojado siempre viene de alguien que ni está haciendo nada los discípulos el perfume no era de ellos pero vemos hermanos en realidad esa crítica vino de su corazón vemos en Juan capítulo 12 versículo 6 otra historia de la misma dice pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaba en ella hermanos la crítica que yo recibo casi cada semana es increíble la primera forma más grande que critican a nosotros es que recibimos ofrendas y los que están criticando ni siquiera están dando nada los que están criticando la mayoría ni están en este en este país pero vemos que algo que molesta a ellos demuestra su corazón la persona criticando a la conducta buena está criticando porque es ladrón y se demuestra en su corazón quiero hablar muy suave verdad y tratar animarle mucho en ese momento pero es la verdad puso a lado su dignidad involucró lo mejor que podía produjo la crítica pero también resultó en un recuerdo perpetuo vemos en versículo número 9 dice aquí en versículo 9 de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella vemos que la persona sacrificando la persona poniéndole a Dios en primer lugar la persona que recibe ataques se recuerda ellos en una memoria no de esas personas criticando vemos hermanos que es ella hizo lo que podía por el primer lado hablando de la voluntad de Dios su vida viene cuando hace lo que puede hacer cuando llega al punto de que puede ser algo y decide que no lo hace no va a encontrar la voluntad de Dios en su vida empieza por hacer lo que puede hacer segunda cosa hermanos dejar su placer al mundo buscan conmigo ahora libro de marcos sobre capítulo número 10 capítulo 10 vemos aquí en marcos 10 25 otra historia dice aquí en marcos 10 25 más más fácil es pasar un camello por el ojo de un aguja que entrar un rico en el reino de Dios ellos ellos se sombraban aún más diciendo entre sí quien pues podrá ser salvo entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido por la primera cosa hermanos hacer lo que puede segunda cosa dejar su placer mundano dejar su placer mundano dejar para poder seguir hermanos muchos quieren agarrar todo y tratar de seguir cuando Cristo está muy evidente muy abierto en de que hay que dejar para poder seguir si no deja algo no puede seguir si no deja al lado lo que lo está prohibiendo no puede seguir adelante con lo que quiere hoy en día vemos que hay un pensamiento muy equivocado en eso vivimos en tiempo cuando pocos quieren dejar algo para seguir a Dios queremos mantener nuestro estilo de vida queremos agregar Dios como parte de lo que estamos haciendo pero hermanos dejar es algo bíblico y algo necesario que dejamos pues en primer lugar dejamos las obras dice la biblia en Efesios 2 8 y 9 porque por gracia sois salvos no por obras para que nadie se gloríe pues vemos primeramente si vamos a encontrar la voluntad de Dios primeramente hacer lo que puede pero ahora enseguida vamos a dejando cosas por eso cuando yo voy adelante entiendo que en mí no tengo obras suficientes para poder servir a Dios yo lo necesito de él por eso mis propias obras no es suficiente la religión tiene obras para su salvación pero vemos que la biblia dice en hebreos 6 1 arrepentimiento de las obras muertas está hablando en hebreos de dejando a lado arrepentimiento de las obras muertas que significa eso lo que yo hago no es suficiente pero hermano cuando yo encuentro la voluntad de Dios entiendo que no es de mí si voy a servir a Dios es por Dios en mí es por la vida de Jesucristo a través por medio de mí en mi vida pero vemos que ahora es algo que dejo hay que dejar para seguir hay que dejar para encontrar la voluntad de Dios que dejar hermanos pues vemos la biblia muchas veces habla de posesión en la casa tradiciones hermanos hermanas padre madre familiares vemos culturas tierras muchas cosas que está hablando que hay que dejar para seguir pues hermanos si voy a encontrar la voluntad de Dios primeramente primeramente ahora voy a dejar las cosas y cosas en mi vida pues vemos hermanos que ahora hay que dejar lo que hay y lo también hay que Dios espera de nosotros cuando yo dejo al lado ahora yo pongo un vacío en mi vida por eso antes yo hacía actividades que ahora no hago en esas actividades dejadas me da tiempo para cosas que debo hacer si trato mantener las mismas actividades en mi vida como es que puedo agregar lo que Dios quiere en mi vida es la frustración que muchas veces hay en la vida nadie quiere dejar actividades para agregar nuevas actividades consagración que es eso que yo consagro mi vida a Dios cada actividad que hago yo quiero que sea de provecho para Dios y no en contra de Dios consagración mi vida ya no es mía vemos hermanos también la dedicación prioridades prioridades nosotros andamos equivocados nuestras prioridades pensamos pues no tengo tiempo y la ocasión no lo que tienes es tiempo para otras cosas prioridades no pasó no tengo tiempo leer mi Biblia no tengo tiempo orar no es prioridades el tiempo si tiene no más que está escogiendo otras cosas las prioridades lo que está mal en su vida pasó yo no tengo tiempo ganar almas no si tiene tiempo lo que no tiene es prioridades porque la prioridad es muy importante en la vida por eso lealtad no servimos a Dios por conveniencia no servimos a Dios por lo que Él me da nosotros le servimos y luego hasta que Él quita la vida Él quiere la lealtad por eso Dios espera de nosotros decirle a Dios versículo 28 algo muy importante aquí en nuestra historia versículo 1 28 dice Marcos 10 28 entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido hay que decir a Dios sabe que Dios quiere oírnos Dios quiere oír Señor yo estoy dedicando ese tiempo para ti Señor yo estoy dedicando mi tiempo para leer tu palabra Señor estoy dedicando mi tiempo para obedecerte a ti Él quiere oír de nosotros pero vemos que Pedro está diciéndole lo que está haciendo Dios está interesado en nosotros Dios quiere que saber lo que está pasando en nuestra vida si tiene una falta en la vida háblele si no sabe algo pregúntale Dios quiere escuchar de nosotros Dios tiene promesas para nosotros Marcos 1 17 dice Jesús les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres vemos hermanos que está diciendo algo muy impresionante a pescadores de peces dice ahora yo te hago pescado de hombre pero vemos que en vez de algo temporal es algo permanente algo con poca significancia algo de mucha pues vemos que es algo grande que está pasando en su vida que él está diciendo en su promesa síguele al Señor él tiene mejor para ti síguele al Señor déjalo que está absorbando para que pueda encontrar la voluntad virina de Dios en su vida vemos hermanos Dios tiene algo para nosotros los discípulos se sacrificaron Lucas 14 27 dice y el que nos lleva su cruz y viene en pose de mí no puede ser mi discípulo muy claro no puede no pero quiero no pero no puedes no pero si quiero no pero no puedes si no obedece lo que él está diciendo dice bien no puede aunque lo dice no puede hay que dar algo de hecho a través de las palabras que tiene vemos hermanos que que puede no quien puede ser salvo en versículo 26 en nuestro texto ellos se asombraron aún más diciendo quien pues podrá ser salvo pues para los hombres es imposible difícil para un rico porque un rico porque un rico es autosuficiente es el problema nosotros hoy en día en los Estados Unidos vivimos una vida autosuficiente es difícil cuando entendemos que ahora hay que ser dependiente a Dios por eso hermanos es difícil dejar al lado dejar para seguir para poder ser mi discípulo hay que dejar dice en salmos 118 8 mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre por eso hacer lo que puede dejar el placer de este mundo tercera cosa hermanos dar todo lo que posee vemos ahora en capítulo 12 capítulo 12 de Marcos más unas páginas más adelante versículo 41 nos lleva un lugar muy interesante dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vio una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de ciertos digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo todo su sustento pero debemos dar todo lo que posee primera cosa de su pobreza saben que hermanos nosotros somos pobres muchos pensamos que no pero es la realidad la realidad que nosotros somos pobres menos que conocemos a Cristo más pobre que ninguno hay ricos de este mundo económicos pero bien pobres porque no han conocido al quien da la vida por eso somos pobres nacidos pobres espirituales pobres pobreza espiritual es pobreza en todo dice la biblia porque que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma puede tener todo lo que ofrece ese mundo pero si no tiene a Cristo su corazón es un pobre mucho que escucha la voz en este día piensa que están bien casa muy cómoda autos muy bonitos pero si no está bien con Dios está en pobreza profunda porque esta vida es como vapor no va a durar para mucho tenemos el tiempo ahora para recibirle a Cristo él es Cristo que nos hace ricos según Corintios 8 9 dice porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos él nos ha dado la riqueza que tenemos hermanos riqueza no depende del estado económico la riqueza depende del estado del corazón hace poco un rico yo leí las noticias que se suicidó todo lo que ofrece el mundo pero le faltó algo hasta que Dios sacrificó su propia vida dio su propia vida en suicidio hermanos vemos que hoy en día eso por eso de su promesa pero también de por principio dar todo lo que lo que posee por principio vemos una una palabra dice dos blancas que son dos blancas pues no voy a decir como yo sé todo yo sé que es algo muy pequeño dice la biblia es una cantidad específica no digo tres sino dos porque vemos que es algo de principio está mirando Cristo mirando la ofrenda no pastor no debe saber lo que están los hermanos pues hable con Cristo está dándoles ahora viéndoles dar su ofrenda echaron dos blancas y el hijo dos blancas una cantidad específica vemos hermanos una parte dedicada ella dio todo pero era dedicado para el Señor hermanos nosotros damos por principio ahora viene una pedrada damos por principio o no damos damos por principio no hay ofrenda muchos piensan pues cuando quiero cuando me siento hermanos nunca va a sentir nunca va a querer nunca va a tener suficiente damos por principio esa viuda vino y de una cantidad específica en ese día y luego la tercera cosa de las posesiones hermanos las posesiones es mucho más que el dinero las posesiones es nuestro tiempo aquí estaba escuchando es nuestros talentos como escuchamos a los hermanos cantando es nuestro tesoro también de lo que nosotros tenemos vemos que son las posesiones nosotros queremos dar lo que nos sobra recibo mucho crítica por lo que están viendo en eso pero vemos una cosa muy importante en esta historia Cristo no dijo ella tiene necesidad déjele me entiende viene la viuda Cristo viene a echarle tú eres una pobre no, no, no no des nada puedes sacar para ti es la mentalidad del mundo es la mentalidad de los ladrones escuchen es lo que está pasando pero ahí, ahí lo dijo eso saben que hermanos tampoco le obligó no hay ni un hermano de esa iglesia en que voy a obligar a dar de su corazón yo no quiero obligar a ninguno yo quiero que Dios haga una obra en nuestros corazones Dios dice que demos con alegría no por tristeza pero hermanos vemos que esta viuda pasando Cristo ahora le ve pero tampoco está diciendo que no aunque no podía mucho y hasta que aunque no era no hacía mucho pero fue algo que él permitió porque era algo importante en su vida es la forma hermanos que nosotros recibimos las bendiciones dice pero eso digo el que siembre escasamente también segará escasamente el que siembra generosamente generosamente segará es un principio no es mío lo que yo digo viuda viuda de las dos blancas el mismo Dios que me cuida a mí te cuida a ti hay que ser obediente a él no escucha la voz del mundo los doradones que están allá escucha la voz de Dios es su principio para nuestra vida Lucas 6 38 dad y se os hará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida que con que medís os volverá a medir si alguien está enojado no se enoje no quiero que de nada si alguien dice yo no quiero dar nada está bien adelante yo quiero predicarle lo que es provechoso para nosotros yo quiero predicarnos lo que dice la palabra de Dios dijo el apóstol Pablo porque no he reunido a anunciarlo todo el consejo de Dios es el consejo es algo que es de beneficio no es para hacernos más ricos o otros más pobres más difícil la vida simplemente hermanos obedece la palabra de Dios no a mi voz obedece a lo que dice Dios pero vemos hermanos es de su porción dice de su porción por lo que ella tenía viuda esas dos blancas no significa nada echen dos más no puede porque no la tiene ella está dando la porción que tenía por eso hermanos si es mucho es poco lo que estaba dando es lo que Dios está diciendo vemos la porción aquí está al lado por eso está poniendo de su porción somos responsables con lo que Dios nos ha dado dice según Corintios 8 11 ahora pues llevar también a cabo el hacerlo para que como estuviste prontos a querer así también lo estés en cumplir conforme a lo que tenés porque si primero hay voluntad dispuesta ser acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene sabe Dios sabe lo que está dando por eso hermanos entendemos que es de Dios la cantidad de Dios ella dio en versículo 44 de su sustento ella hizo una decisión ella lo dio porque ella quiso darlo yo todo lo que tenía por eso hermanos hacer hacer lo que puede dice la biblia en juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda este es que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él es como encontramos la voluntad de Dios hacer lo que puede dejar el placer del mundo dar todo lo que posee hermanos en eso en eso vamos a encontrar lo que Dios quiere en nuestra vida